Y nos referimos al caso de María Angélica Valencia, ese hecho aberrante que, repito, conmocionó a toda una población. Hoy informamos a la comunidad custeriana y del país que ese sujeto del mismo encuentro criminal que cometió ese feminicidio fue capturado. Fue capturado también con un dispositivo que desde el primer día bajo ese liderazgo del comandante de la policía metropolitana. Todo ese equipo de trabajo de la policía también en lo que tiene que ver con la criminalidad, con la tecnología, que fue una tecnología que por primera vez hacía presencia en nuestro territorio y ahora más adelante, tanto el coronel como el mayor, darán un poco más de información. Dentro del proceso investigativo logramos destacar cuatro funcionarios de policía judicial asignando a la seccional de investigación criminal de la Metropolitana de Montería. Funcionarios que se dedicaron a hacer un trabajo impecable orientado por la Fiscalía General de la Nación y logran recoger elementos periciales que sirvieron para una toma de decisiones e inclusive fueron tan contundentes estos elementos materiales probatorios y el oficiado, el anterior sindicado, se acogió a los cargos, diciendo efectivamente que fue el otro quien causó la muerte de él. Este procedimiento se adelantó en el municipio de Valencia, Córdoba. Hasta allá fueron los investigadores de policía judicial a hacer la captura del particular para la Diqui Rojas. Aparte de ello, dentro del material investigativo logramos encontrar algunas trazas de sangre en la residencia donde yo vivía y logramos establecer que allí se había generado una discusión producto de los celos y allí se había dado una anficiencia de tipo mecánico. Posteriormente el particular decidió llevar a su pareja sentimental a las orillas del río. Esto lo había hecho introduciendo el cuerpo en mi costal. Hasta allá llegó, llegaba el río con el sueldo de Petra Vígido del Pueblo. Coronel, buenos días. ¿Cuánto duró el aspecto investigativo de esa énsito que tuvieron ustedes en el caso del feminicidio? ¿Cuánto duró el aspecto investigativo?